No te gusta Leonardo, menos mal. Sigue el refrán, antes de que te cases, mira lo que... Lo que... Mira lo que... Lo que... Antes de que te cases... Mira lo que te viene encima. Mira lo que haces, que bueno, es más o menos sinónimo. Es más o menos lo mismo, pero vaya, no puntúa.